Dijia, la gente nos está pidiendo a gritos que hagamos otro video de los cruceros, que este sea el segundo video. A mi me duele la panza porque comí mucho horchicito. ¿Cómo, cómo? Que me duele la panza porque comí mucho horchicito. ¿Por qué comí horchicito? Porque la cocina estaba cerrada. ¿De qué se trata este video? De nuestra casa en el crucero. ¿Vamos a mostrarle un poquito la cabina? Sí, pero así me sale todo el papá, seguro. Bueno gente, le vamos a mostrar un poquito la cabina. ¿De qué se trata o cómo son los camarotes en los cruceros? Nuestra casa. Sí, nuestra casa momentánea por un contrato. En este momento se van a cumplir. ¿Cuántos meses ya de esta casa? Cuatro meses más o menos de esta casa. No, más. No, está bien. En junio llegué. Bueno, un poquito más también. Y tenemos la casita. No sabemos hasta cuándo porque supuestamente nos pueden llegar a cambiar. Así que cuando nos cambien mostraremos la otra, la nueva casa. No sabemos si es este piso o no otro. Las cabinas van cambiando dependiendo del piso. Vamos a mostrarle un poquito. Levantate. Levantate vos. Bueno, la cama, son dos camas estas en realidad. Era cama, espacio en el medio con aquel escritorio y la cama de nuevo. Nosotros la juntamos, tenemos un junta colchones, ¿cómo se dice? Un cobertor de colchones que junta las dos camas. Y hicimos como una cama de dos plazas. Supuestamente no se puede hacer esto, pero lo hacemos. Pero supuestamente. O sea, hace. Como pueden ver, estas son las camas que decía Ligia. Las que juntamos. Tenemos un escritorio. Chiquito, pero escritorio al fin. Está bueno. No podemos tener las dos computadoras, pero viene muy bien. Está todo dividido por dos. Porque como esta pieza es para dos personas, tenés un escritorio con dos cajones. Un mueble con dos estantes, dos placares, todo por dos. Dos percheros. Bueno. ¿Area acondicionado? Area acondicionado. ¿Qué se prende con esto? Acá lo girás y te trae un frío de cagarse. Pero bueno, esto se mantiene apagado. Lámpara, detector de humo. ¿De humo? Y esto para cuando anuncia que hay que... Cuando habla capital. Sí. Y un sprinkler para el agua. También, claro. Acá tenemos la tele, percheros. Y... Lo nuestro. Fotitos. Por todo el lado. El calendario. El calendario que no voy a mostrar porque voy a decir la marca. ¿No se puede? El placar está muy bueno. El placar es gigante. Arriba tenemos también los life jackets. Los tenemos uno para cada uno. El que tiene acá su gorrita de... Assam Station. Mira. Porque bueno, depende de la posición que nos den a cada uno. Espejo. Boca. Y adentro los placares. Está todo un poco desordenado, pero bueno. El video va a salir así. No fue mi culpa. Mira. Uh, qué quilombo. Cerra, cerra, cerra. Pero ni ahora vamos a la eligia, ¿no? Uh, no, no. Caos. Caos total. Caos total. ¿Qué más? Y vamos a... ¿Le mostramos el baño o le mostramos el baño? Sí, mostramos el baño. Hay que mostrar el baño, ¿no? Hola, ¿la explicaste? Todo lo que son sábanas, las podés lavar las veces que vos quieras. Te las dan acá. Igual que almohadas, igual que los acolchados. Como nosotros tenemos la tramoya esta de las dos camas, ahora traje unas sábanas que nos pistó mamá. De dos plazas. Pero si no, con las sábanas chiquitas las podés limpiar cuantas veces quieras y te buscas cuantas veces quieras unas nuevas. O sea, tu pieza la podés tener normalmente limpia, a menos que seas muy colgada. Sí, la verdad que sí. Y va en la parte complicada, que es el baño. Que no lo mantenemos muy bien. Pero es un baño. Porque yo me quiero comprar la esperadora de mano, y vos no me la regalas. Sí, ella quiere gastar plata. Así que... Está bastante bien, igual, la verdad. Espejito. Está hecho basura, que acá hay que separar todo, porque tenemos cartón y plástico. Las toallas. Tenemos una toalla que no debería ser nuestra, que es blanca. Las nuestras son las azules, pero hay una blanca, robada para pasajeros. La ducha. Simple, pero bastante bien. Bueno. ¿Dónde está la ducha? La cuerda para... Bastante bien, sí. Hay una cuerda acá para complicar ropa. En este caso colgamos la toalla de piso. Eh... ¿Qué sé yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La verdad. No hay mucho más. Es más, si lo tenemos de acá se puede ver la dimensión de la cabina. La verdad es que la cama es gigante, juntando las dos. Claro. Eh... Es casi más de la mitad de la mesa. Sí. Sí. Pero la verdad es que nosotros estamos súper contentos. Sinceramente, para conseguir la cabina, juntos, tuvimos que mandar un formulario de antemano. Eh... Lo tuvo que aprobar la agencia y también acá una vez entrando, estando en el barco. Recursos humanos. Recursos humanos también lo tuvimos poder presentar. Hay una persona que se encarga de poner a todas las crew, todos los tripulantes en las cabinas. Entonces también hubo que hablar con esa persona. Es sencillo, pero no es que te lo asegura al momento de llegar al barco. No, y no es para todos. O sea, para vos pedir la cabina en conjunto, tenés que estar casado, tenés que tener algún papel que demuestre que estás con esa persona. O sea, no es que la gente que se pone de novio acá muy seguido en el barco, cada dos por tres cambian de cabina porque es mucha logística. O sea, te tienen que imprimir una tarjeta nueva para acceder a la pieza. Eso puede ser. Sí, no lo hace para parejas que se conocen dentro del barco, sino para... Gente que tiene relaciones y que verdaderamente le dan como ese beneficio. Sí, que tienen certificados que están juntos. La verdad es eso. A nosotros apenas llegamos, a mí me habían puesto con un chico brasilero que trabajaba en recepción y que la verdad que yo quería compartir con ella. Y los primeros fueron cinco días que me pusieron con esa persona y yo me quería ir. Igual la chica era muy simpático, no dejaba tiempo todo. Pero viste, vos planeás algo en la cabeza y de repente no pasó. Eso, pero bueno, no es para que se alarmen de que si tienen certificado no es que no lo van a poner junto. Van a intentar hacerlo porque entiendo que hay como una especie de beneficio si venís en pareja. Sí. Te la hacen un poquito más sencilla. Pero nosotros solamente nos hicieron esperar cinco días. La primera vez y ahora nada. Y ahora que ella tuvo vacaciones un mes, yo me quedé solo. Ligia llegó y le dieron la cabina conmigo. Así que por ese lado espectacular. Pero bueno, no se piensen que le van a poner con un amigo en una cabina porque no. O sea, se puede pedir. Es una lotería, nunca se sabe con quién te toca. Después pedís el cambio, normalmente te ponen con la gente del mismo departamento que vos. Sí. O de algún departamento que sea similar. Sí, sí, la verdad es eso. Pero bueno, esta es la cabina. La verdad nosotros estamos contentísimos. Nos avisaron igual que nos pueden llegar a cambiar porque hay como una especie de... Reestructuración. Sí, en todos los pisos. Pero la verdad que se nos ponen una cama... Lo importante es estar juntos, como decimos. Sí, pero si nos ponen una cabina donde están las camas tipo cucheta, una cama abajo, una cama arriba, que eso es muy normal acá. El escritorio va a ser más grande. Así que vamos a poner las dos computadoras. Y podríamos trabajar. Siempre vamos a ser optimistas y... Y ver el lado positivo, sí. El vaso medio lleno, la verdad. Pero bueno, también va a ser mejor porque tendríamos más material para subir y mostrar cómo son las otras cabinas. Porque la primera cabina que a mí me dieron era así, cucheta. Con un armario más chico. De metal, no era tan lindo. Sí, son raras. Son raras. No son tan lindas como estas, es como que son medias top. Sí. Está bueno mostrarlo también. Está bueno mostrarlo también. Así que es eso. Un video cortito, más o menos para mostrarles cómo es este sistema. Condiciones en la cabina, antes que cerremos. No se puede tener alcohol, obviamente. No se puede tener comida. No se puede fumar, tampoco. No se puede fumar. Cada vez que salimos de la cabina hay que desconectar todo, los enchufes. Todas cocinéctricas hay que conectarlas. Sí o sí, por el problema de incendio. Y bueno, sí, mantener limpio la verdad de baño. Yo creo que cada tanto pasan las inspecciones, están las famosas cabin inspections. Que hay que tener todo en regla. Ahí en la puerta, no lo puse porque dice el nombre de la empresa, Morphic Medio. Dice todas las reglas que hay que seguir. Sinceramente, no todos las siguen. Pero, ¿por qué arriesgarse? No, porque se entienden a que algo está afuera. Pero si mostramos el Morphic ahí. Que hay muchos compañeros el día pasado. No, pero bueno, no. No tenemos nada que dar. No, no. A ver, no. No, 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 no. No, pero Alicia ha traído alguna banana. Alguna fruta. Fruta menos que menos. Pero bueno. Trata a ver. Trata a ver. ¿Es bueno? Nada más. Nada más. Video cortito para mostrarles cómo es. Cualquier cosa, si quieren saber más cómo es trabajar en los barcos. Coméntenos, por favor, que nos hace falta. ¿Ahora voy a estar dudando? No podía, Diego. No, 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 no. No, esto se queda. Bueno, coméntenos, por favor, que nos hace falta. Así le podemos contar más de cómo se trata la vida en el barco. Por último. En la descripción también pueden encontrar el link para cotizar sus seguros de viaje. No se olviden que ahora estamos trabajando para una agencia de viajes. Si no pueden cotizar por ustedes mismos, contáctenos por Instagram. Que lo vamos a dejar por acá en Instagram también. Próximo video les contamos cómo es el cruce del océano. Vamos a filmar eso. En un poquito de días vamos a cruzar. Adiós. Chao. Suscríbase. Y donen, donen. ¿Donen? Patacones. ¿Vos viste los patacones? ¿No? Vos sos muy chico. Chao, chao. ¿Qué pasa la cámara? Sí. ¿No? ¿No? Ya.